Fuerte te ves, pequeño estás, quiero abrazarte y te voy a... En neonatos del hospital Escalante Pradilla, decoraron, realizaron pequeños lazos para colocarse en la ropa. Además, vistieron a los niños y niñas con mamelucos, gorros para niños y vinchas para las pequeñas de color morado. Se les dio un certificado con el nombre del bebé por ser ya unos campeones. Luego, una sesión de fotos y se proyectó un video preparado por el personal alusivo al día. Se concluyó con las experiencias de cada una de las madres, las cuales estuvieron muy emotivas hasta las lágrimas. Eso fue parte de la conmemoración del Día del Niño Prematuro que se realizó en el hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Soy mamá de una bebé prematura que nació de 34 semanas. A mí me dio el síndrome de preeclampsia y gel. Sophie traía poco líquido también. Entonces, tuvimos que hacer una cesárea de emergencia y eso es un poco traumante para uno, ¿verdad? Como mamá que desea por lo mejor para sus hijos. Y nació Sophie de 34 semanas con un peso de 1,425. Lloró, lloró por sí solita, no necesitó oxígeno, no necesitó pues tantas cosas que uno se imagina cuando le dicen verdad que va a nacer un bebé prematuro. Sin embargo, todo salió muy bien. Quedó internada en la unidad de recién nacidos del hospital Escalante Pradilla. Esta celebración se une a la realizada el viernes pasado en el Polideportivo.